Sanzores con las manos vacías. El mexicano Carlos Sanzores cayó frente al marfileño Sheik Sise en el combate por la medalla de bronce en los más de 80 kilogramos del taekwondo y se fue con las manos vacías. Sanzores fue a la baja después de arrollar a su rival en octavos de final. En cuartos fue superado por el iraní Arian Salimi, quien se llevaría el oro y con ello arrastró al mexicano al repechaje. Emiliano acaricia al bronce. Cuatro puntos separaron a Emiliano Hernández del tercer puesto en el pentatlón moderno, al finalizar con 1.532 unidades. El mexicano cerró en gran forma en la prueba de Laser Run para remontar del undécimo al cuarto sitio. Willards deja ir la medalla. Randall Willards dejó escapar la medalla para México en su último clavado y se ubicó quinto en la final de la plataforma individual. Willards culminó la penúltima tanda en la segunda posición, pero falló la ejecución de su último clavado para quedar fuera del podio. Kevin Berlín terminó noveno. Oro para el Dream Team. El Dream Team Estados Unidos tuvo una final con menos apuros y se impuso 98 a 87 a Francia para quedarse con la medalla de oro del básquetbol varonil. Stephen Curry lideró a su equipo con 24 puntos, mientras que Kevin Durant y Daven Boca añadieron 15 unidades cada uno. Se terminan los Juegos. El último día de competencia de los Juegos Olímpicos tendrá todavía acción en varias disciplinas como básquetbol, handball, pesas, voleibol y ciclismo, donde estará la mexicana Victoria Velasco. La ceremonia de clausura se celebrará a las 12 del mediodía de este domingo.